Negro, las de negro, las del DF, chiquillas Ya más Señoras y señores, seguimos bailando Con esa bonita gente, señoras y señores Si la da la novia, si la da la porra Uy, que bonita Uy, que bonita Sigue, 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 sigue la novia Sigue la novia, sigue la novia Porque señores, se miente toda la gente Que no baila, ¿qué pasó? Si ellos están aguitados, o qué onda Vamos a divertirnos Porque si no Se acaba Claro, continuamos, dice Vamos, Doran, para la novia, y no nomás Y arriba la gente de Puebla Y la gente de Santa Inés, San Juan Tepa ¿Dónde está? ¡Arriba las manos! Ahí está, ahí está La gente de DF ¿Esa? ¿Ya me dice? Vamos, 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 vamos Vamos, Doran Wow Y ya te ve, chiquilla ¡Suscríbete al canal!